Seguro no han vuelto a pensar en su visita a la granja de hormigas, pero me han perseguido cada segundo de cada día de ese entonces. ¿Tienen alguna idea de lo que es ser atacado por cientos de traseros que desgarran cada centímetro de tu carne? Y luego, en la cena, en la iglesia, en el partido de softball de mi hija, algo pasa. Y tu esposa te dice que ya no te tolera, que ya ni siquiera eres un hombre. Deja de ladrar y muéstranos la cabeza. ¿Disculpa qué? Ella quiere ver la cabeza. ¡Qué horror! ¡Por Dios! ¿Qué les pasó? Son zombies, imbécil. ¡Transfórmate! ¡Transfórmate! ¡Ay, imbécil, me lleva a Transfórmate! ¿Qué pasó? Diablos, fue un fracaso. Estoy confundida. Pensé que era un ave. Los voy a matar a todos y lo voy a gozar. No podrás. Te quedarás en el intento. Goza esto. Vamos a hacerle un nuevo ano a este idiota. Además, nunca maldije de esta forma antes de ser un zombie. Cuando platico esta historia, justo cuando llego a la parte de algo pasa, alguien me pregunta qué hizo que mi esposa se fuera. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Al diablo! ¿Y qué pasó? Me alegra que preguntaras. Se está convirtiendo en un maldito monstruo trasero. ¡Santo cielo! Esta es una situación más que anormal. Creo que ese sonido no es algo bueno. ¡Mierda! 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 Ignora a nuestros héroes y a los... zombies. Y... Ok. Sí. Busca la cabeza. La cabeza. Tienes que tomar la cabeza. No hay fracaso. Solo la puerta. ¡Mierda! ¡Vas a morir hoy! ¡Mierda! 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 ¡No! 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 Tranquila, Piolin. Tendrás la oportunidad de hablar con él. ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡No lo hagas! ¿Qué pasará con los demás? ¡Al diablo! ¿Qué? ¡Espera! ¡Yo puedo salvarlos!